Los venezolanos, después de tanto engaño y tanta frustración, ya no creen en nadie. No creen en políticos profesionales, no creen en medios de comunicación, no creen en analistas políticos, en redes sociales, ni en entusiastas. No los culpo. Han decidido ver hechos antes que escuchar palabras. Es un escepticismo natural como consecuencia de tanta impotencia y tanta frustración y tanto engaño. Sin embargo, les quiero dejar este video con una recomendación. No salgan a la calle atendiendo a la convocatoria para el Acuerdo de Salvación Nacional. Los están engañando si los quieren comparar con la reacción que ha tenido el pueblo cubano. Son muy distintas las situaciones del pueblo cubano y la situación del Venezuela. No salgan a la calle. Los están enviando irresponsablemente al suicidio. No pocas veces me han comentado. Es muy cómodo hablar desde Miami. Y yo les contesto. Si es materialmente hablando, es muy cómodo hablar desde Miami. En este momento, este video lo estoy haciendo desde un sofá, en toda la comodidad y la seguridad que me da mi hogar. Sin embargo, trabajo duro para eso. No vivo del dinero del Estado norteamericano, ni tampoco vivo del dinero del Estado venezolano. No tengo una fundación para recaudar ayuda humanitaria. Así que me lo merezco. Además, tampoco los estoy enviando a la calle irresponsablemente. No hay salida pacífica. No hay salida negociada con esta tiranía. Recuerden eso. Las protestas en este momento no tienen la potencia necesaria para acabar con licoraz maduro. Los están enviando al suicidio. No salgan a protestar. 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 Gracias.